buto y lo terminó para que te lo lleve porque ya yo había que le iba a vender más lo voy a regalar este es una fiesta de mira que esto encaramado poniendo los banderines esta vez te un pueblito de pura pero aquí voy a hacer una florecita porque tengo ese espacio es un lugar mi mamá pinta todos los zapatos igual esto, todas son mujeres de tacones no ves que, no ves que no, aquí tiene este rojo pero es que en cuadros en cuadros negros, no resalta a mi me gustan zapatos negros pero este es un hombre y una mujer no ves que lleva un garrote, es un viejito pero tiene tacones no, va de zapatico, no, esto no le puede hacer tacones porque van hacia abajo yo les hago tacones cuando están de medio lado esos son unos cambures estos son verdes y estos son maduros y las mujercitas como van a la fiesta llevan sus carteritas las que llevan carteritas esa lleva, esa como tiene olor de barriga, tiene la mano de medio lado así, de medio lado y aquí van dos viejitos que llevan garrote, ¿cuál es el otro? ese me lo puse uno, tengo que hacer el otro ponerle otro garrote y esta lleva dos banderines dos banderincitos ¿y este que está subiendo aquí? ese que está acomodando los banderines aquí para que no se revienten y eso es un pueblito ese es un pueblito andino de los campos donde hay muchas montañas porque no tiene carreteras ni nada puras piedritas y los punticos que son las tierras y todas las maticas de cambur tienen sus platanitos pero entonces no es de los páramos mamá porque plantan los nueve y los páramos si, para el pamariño para que vean no hay pamariño ah, y esto es, mire ah, eso también eso son tunas tunitas pero aquí me falta todavía hacer unas florecitas ¿y esta es la carretera principal? si, esa es la calle la calle de piedras me falta hacerle la iglesia y la cruz y este es el foco que está prendido de noche está todo el día y toda la noche prendido y yo estoy toda ¿todo en qué? en diminutivo en la casita hablando con los cuadritos hablando con los padres mi mamá es dulce vamos a ponerle la madre, ay la madre no hay como la madre en la vida esos lentes pongan los otros las hilitos aquí las hilitos así pueden ser bendición abuela ¿qué estás haciendo? ajá, eso entonces yo te digo mi amor estoy haciendo un cuadrito ay que bonito y ya donde iniciaste tú esa idea más nada y ahí esto arranco yo ajá, dale después no, 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 no ay, dale bendición abuela más nada ¿qué estás haciendo abuela? más nada y la abuelita arranca dale sí, yo pues sí, pate yo me te ocupo un velorio mi amor eso es ligero porque yo me voy a vestir ahorita y me voy bendición abuelita yo te bendiga mi amor ¿cómo estás? bien ¿y tú? chévere mi amor aquí cosiendo ay que bonito tu cuadro abuelita sí mi amor tú sabes que cuando yo estaba así más joven que tú mamá era costurera y mamá hacía los uniformes de los jugadores y entonces le quedaban muchos retazos de fieltro y yo los agarraba entonces me encontré un pedazo de tela y cogí y hice casitas florecitas hojitas y las pegué pero con el tiempo el sol le daba al cuadrito y se fueron despegando las hojitas y se me ocurrió abrir una revista y vi un burrito que venía de un mercado entonces como tenía muchos retazitos corté la burrita y dije a coser los orillos de manera que cuando viniese el viento o el sol o los cuadritos no se despegaran y de ahí me nació la idea de en vez de hacer flores y hojitas empecé a hacer casitas compré fieltro me vino muchas ideas y empecé a hacer paisajitos las montañas los ríos los muñequitos las muñequitas los esposos hice carritos arbolitos y todos los días me nacía una idea nueva y cuando estaba haciendo un cuadrito de repente decía aquí le hace falta un río aquí le hace falta una mujercita y poco a poco las ideas mías fueron creciendo ya tengo varios años en esto he hecho dos exposiciones una en Caracas y otra aquí en Mérida y todas mis amigas quieren que yo les venda cuadritos pero estos cuadritos son muy minuciosos de hacer porque hay que cortar las casitas los muñequitos y todo y como yo solo no me dedico a esto sino tengo que ayudar a cocinar a lavar a planchar pues son los raticos libres en que yo me dedico y a raíz de la muerte de mi marido pues esto me ha ayudado a mí a mitigar la pena y a mitigar el dolor porque yo me entrego estos cuadritos y yo hablo con los muñequitos les pongo sus nombres y yo como al marido mío le gustaba tanto esto pues esto me ayuda a mí a que lo tengo presente al lado mío y él me va dirigiendo aunque sea en pensamiento y yo estoy haciendo cuadritos tanto hablo con los muñequitos que estoy pegando en el cuadro como le converso a mi marido porque sé que él está al lado mío a mí me gustaría Davianita que a ti te gustara hacer cuadritos de manera que cuando llegues a la edad mía tengas en que entretenerte porque es muy triste ver una persona que solo esté mirando al cielo las calles pensando para dónde voy en vez de estar con la mente en algo que te sea útil yo he vendido cuadritos he regalado cuadritos y yo con lo que he vendido he comprado que si licuadoras que he comprado sartenes que he comprado ropa para mí y aparte de eso pues entonces me distrae mucho y en eso me la paso yo voy para Amariño soy feliz allá porque allá tengo más tiempo allá me rinden los cuadritos porque allá no cocino voy a comer donde mi comadre y allá tengo yo allá tengo yo la comida y entonces me rinde más el tiempo allá en cambio aquí tengo que cocinar ver de la casa ir a apagar la luz el agua el teléfono y eso me absorbe mucho tiempo entonces en Amariño me rinde muchísimo porque allá no tengo ninguna dirigencia que hacer y yo me siento muy feliz muy feliz haciendo mis cuadritos paso mis días sentada enteros los días enteros haciendo el cuadrito conversa con los muñequitos les digo usted no usted tiene que tener una antena de televisión en su casa para que no tenga que ir al lado a molestar a su vecina hago las iglesitas con la gente que va para la misa hago los arbolitos con frutas con flores hago las casitas con piedritas hago las nubes hago los amuritos hago el agüita y hago muchas piedritas a voce hago las calles y abajo